ENTER THE GUNGION Pues la vez pasada llegamos un poco más lejos, no tanto, pero sí, porque conocimos el tanque ese, pero no lo podemos derrotar Ahora sí, vamos a ver Toma, 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 ahí está Uno menos y un corazón, oh amigo perro, lo dejaremos ahí ¡Uy! Se están poniendo rudos luego, luego, o sea entrando ahí Y ya se sintieron los plomazos ¡Corre perrito, corre que nos tasajean! ¡Bien! ¡Sin problema! ¡Oh! ¡Esa llave! ¡Bien! Ok, otro corazón ¡Bien! ¡Muchos corazones! ¡Y pues este! ¡Pero! ¡No! ¡No lo quiero dejar ahí porque! ¡Ok! ¡Adiós amiguito! ¡Ajá! ¡Porque se lo llevan! ¡Ajá! ¡Porque se lo llevan! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Bueno! ¡Rueda! ¡No hay nada aquí! ¡Qué extraño! Bueno, aquí está una de esas habitaciones que necesitaría algo de agua ¡Más! ¡Más! ¡Más corazones! ¡Está lleno de corazones! ¡Justo ahorita que no me han pegado! Ok ¡Eso es! ¡Balas zombies! Esta no la hemos tenido A veces reembolsa munición cuando las balas fallan A veces los disparos fallidos vuelven de entre los muertos Buscando mecánicamente el final de que no tuvieran en vida Curioso Pero yo quisiera un arma Ok Nos falta por recorrer eso Nada más Vamos para acá Que si creo que fue un gasto Aunque no sé que tan Buena sea Esa pasiva Creo que con armas Que Que si ocupes Muchas sería Serían la onda ¡Uh! Ahí está ¡Ah! ¡Hay más! ¿En serio? Perfecto Muchos caminos Vamos al de arriba ¡Ay! Mis rodadas Ahí está Ahí está Vamos bien Nuestro amigo perrón no ha encontrado nada Bueno, con esta Era bueno que funciona Rápido Con este tipo de De enemigos Vamos a ver algo ¿No? Ok ¡Cofre negro! ¡Oh! Particulador Materia extraña Materia extraña Semiautomático Una ráfaga inicial De partículas exóticas Activa Disparos Buscadores adicionales ¿Un arma de futuro? Quizá un arma asmorrista De un futuro lejano Tuvo éxito Y trajo esta arma de vuelta Cañones Uno Uno Al principio La arma asmorra estaba Desordenada Y vaciada Y las balas estaban sobre la faz del abismo Curioso Jajaja Para acá Solamente es un disparo Por lo que veo Quiero probarla ¿O será un disparo continuo? Ahorita checamos ¡Oh! Ok Me agrada Vamos a Recargar esto Ok Me traes un mapa Bola de Niboy Y una llave La llave si la quiero Pero lo demás no Así que vamos a Quedarnos con esta Un rato Ok Rivala Toma a ti Uy Ahí está Ahí está Ahí está Ya casi Ya casi Bien Lenta Pero creo que es algo fuerte Ok Mochila de protones Mochila de protones Cruzando los rayos Sí Ok Mochila de electrones Vamos a Ver Primera recámara Pasivo este raro Artefacto indica el dominio De la primera recámara Textos apócrifos Recuperados de ocultores De la orden indicada Hay que darme La bala están vinculadas De alguna forma Ok Y Cruzado los rayos Los inflige daño extra A fantasmas y espectros Traída originalmente De la mazmorra Por un equipo de investigadores Que sospechaban que ocurría algo raro Ok Lamentablemente No tenemos Vamos a agarrar Por los corazones Que están aquí Dice Guardar para luego No sé Si Si algo Algo bueno sea En esto A ver esta Oh ya Ya sé de qué tipo es Puede servirnos Estamos guardando varios para luego Tal vez si guardamos muchos Eh Nos den algo después Que no creo Pero bueno Ok Viene sin daño En la primera En la primera Este Sala Bueno piso Fue Es curioso Extraño sinceramente La verdad Que pase Pero bueno Pasó Jeje Vamos Ok Oh a eso se refiere con eso Yo creo O sea la pasiva de este objeto Ok Cuidado Ok Cuidado Me digo Me quitaron mi armadura Se gasta mucho lo malo Creo que vamos a tener que hacer unos cambios Por lo mismo ¿Hay algo? Creo que no Ok Aquí está nuestro amiguito Hola amiguito Y aquí está este Este compa Que quiere que le regalemos cosas Un día que tenga muchas armas se las voy a estar dando pero Esto Esto Ah rayos Ah Rayos Ahora si me están pegando Esto no les hace mucho daño No No Jack Dios también Cofre verde Ok Botas balísticas más veloces que una bala Ah pasivo Ah pasivo perfecto Aumenta la velocidad de movimiento en un intento de hacer unas botas que disparasen balas El mago Ivan Calibrin Creo que estas por accidente cada paso es como salir despedido de un cañón Ok Si voy un poco más rápido No se los voy a negar Pero bueno a ver Hacia acá no Hacia acá Esa puede ser alguna ventaja o desventaja en algunas ocasiones Ahí está Ahí está Uy Cuidado Si para este tipo de situaciones sirve bastante Ok Perfecto llave Y aquí Oh Quita las manos de Dama Oye eso es mío No Pero la última vez Esa puerta estaba al otro lado Oh hola Creo que me he equivocado de dirección Parece que este mapa ya no es correcto Ya no Por lo menos Seguro que te he dado cuenta Pero las paredes no dejan de moverse Esto no parece nada a las otras mazmorras que he explorado ¿Crees que podría ayudarme a hacer otro mapa de este lugar? Va Fantástico Tuve por ahí Yo seguiré cartografiando esta sala Podemos encontrarnos aquí Ok Aquí necesito otra llave para rescatar a estos amigos yo creo Está curioso aunque ya gastamos llaves en raíz Ok Ok Ahí está Ok, aquí está el jefe Pero todavía no queremos entrar ahí Vamos acá Ok, cuidado Ok, necesito pasar por ahí amigo Vamos a ver si hay algo Al otro lado Creo que no Pero no es justo Justamente explotaste donde tengo que ir Va Uy Uff Está, lo menos Bastudo, es que tengo el momento de caerme Ok Este Ok Cofre azul Mapa completado, buen trabajo Ahorita voy contigo El altar está vacío No, pero la última vez esta puerta estaba del otro lado Oh, tú otra vez, ¿cómo vas? El mapa Comparte el mapa completo Gracias, deberías llevarte esto Me lo dio un tío muy extraño Fogueo mayor Fogueo mayor Excomulga las balas A diferencia de los fogueos normales El fogueo mayor puede reutilizarse Muy temido por la orden de arma verdadera Anatema Pero toda normalidad Ok, perfecto Ok, no puedo ir con este amigo Pero voy a ver si Tú tienes alguna llave Tienes dos llaves Y armadura Perfecto Ahora Quiero ir aquí No puedo abrirte la puerta, rayos Ok Cazador Hacha del mal Recarga para tener un momento de seguridad Un intento descabellado de combinar el combate cuerpo a cuerpo y la distancia La parte del hacha de esta arma es básicamente inútil Para recargarla hay que agitar la hoja con fuerza Lo que puede protegerte de algunas balas perdidas Ok Ah, pues está curiosa Pero bueno, ahorita necesito esta Y esta Vamos a Nada más tengo un fogueo Pero el otro fogueo es recargable Según esto Entonces Esperamos tengamos buena suerte ¿Qué es gorgón arma, rayos? Ah, rayos A ver, vamos a ocuparlo Ok Se le carga, pero no sé qué tanto Vamos a tener cuidado Oh, no No puedo disparar Ahora sí No No, Jake Ahí está Bien Una llave feliz Yo creo que es la llave de ya Y Esta Esta cosita Vamos para Acá Sí, no Esta Esta ya la habíamos recogido ¿No? Sí, los fuegos tienen la posibilidad de venerar a los enemigos Vamos a ver Uh, un joven granuja nos ha rescatado de nuestro confinamiento Qué inesperado y divertido Bonito espectáculo, joven armas morrista Estamos seguros de que volviéramos a verlos Sígueme, sirvite ¿Y este? No dice nada Volved a vuestra misión, joven armas morrita Encontrarás el camino a la brecha Ok Vamos a llevarnos lo que es esta El hacha Y vamos Ok, no, 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 no Es para acá, la derecha Vamos al piso que sigue Mina de pólvora de cámara 3 Vamos Dos tripas de pony Uh, no había visto que Pensé que era pared Esta no la había visto Uh Ok Esta nos viene bien para Esta Y continuamos Sí, con esta Ah, pero recarga todas Ojo, la araña Ok Cuidado No, tenemos que cambiar yo creo Ok No No vi eso Mérigo Toma, carro Uh Esta es tipo de De balas, no sé Ok Pues es más o menos, pero No me está terminando de convencer Por lo que no sé si sea Más viable esta Ok Cofre Mimic Luego de ahí Es que luego es Ok Lanzaleches Disparo extremadamente rápido Utilizado por un héroe tembloroso En los primeros días De la masmorrista Ok Tendría que ir Vamos por acá Sí, rápido Uh Se me olvida esto Oh, rayos Eso es peligroso El lombo, el lombo Rayos Todos los que saben Con el médico tanque ese ¿Dónde estás? Ahí está Ok Ah, perfecto Cofre Normal Ok Ok Me estabas avisando De él Caballos, rayos Calor Volteos calientes Esta técnica Crea calor Y llamas Al voltear una mesa Ah, sí Ese ya lo tenemos Ya lo habíamos visto Y estas todavía No las comprendo bien El problema aquí Ah, es cierto Que tengo el fogueo Como de Perfecto Perfecto Y bongo Bien ¡No! No Me di cuenta Rayos A ver si necesito Corazones Oh, gracias Jefe Entonces Necesito continuar Es el médico Muy, muy, muy Lárigo Ay, Dios Vamos Ay, Dios Bueno El corazón Ah, en esta Están las armas Dale a tu arma actual Y Yo creo que la ballesta Ok ¿Qué es? Don Acumulación Junior Música de las esferas Disparan réplicas De los planetas De un sistema solar Ficticio Colecciona Colecciona Los ocho Llega un truco De perspectiva Estos planetas Biodimensionales Parecen esféricos Aunque son mucho más pequeños Que los originales Los planetas creados Por este artefacto Todavía albergan mucho poder Ok De aquí pues No sé si puede Llevarme algo O qué re Aquí era lo que faltaba Vamos a ver ¿Qué tal? Ah, los Tulum Ok Van como Ok Está más o menos Bueno Lamentablemente No tenemos nada Oh Podemos ir Cierto Podemos ir aquí Que tengan cuidado Bien Ok Son diferentes O sea Tienen como diferentes cosas No ¿Qué fue eso? Ah, rayos ¿Vas a ladrar? Una escopeta Rayos Creo que Vamos a tenerlo Un poco complicado Necesitamos Lo que es Este Y este Ok El Tulum No Ya había hecho eso O sea Baja Pero Vamos No Vamos 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 no todo iba bien ah ni modo ah pues que triste amigos pensé que esta vez la íbamos a hacer pero bueno pues bueno amigos espero que os haya gustado el capítulo de hoy yo soy Jack, denle like, compartir, suscribirse después si es que les gustó denle comentar, que estén de maravilla adiós e 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 Gracias por ver el video.